Hemos visto muy parejos a todos, más allá de lo que nos mostró ya Fon Plus Fenix que, como bien lo decías hace unos momentos, se convierte en el claro favorito. Y Cersei, la presión en esta parte inferior, quieren llevarse el mayor número de placas. ¡Uy! ¡Es un regimiento! ¡Ojo con el control de Koala! ¿Qué está haciendo? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso? Aparece Hanna en la parte inferior del mapa. A ver si es que puede abordar el asesinato en contra de Noskeren. Tiene destello ya para defenderse, pero no es suficiente. El tonel explosivo lo dicen. Entonces, un poquito más a Kobe. Gracias a ese reset que recibe el heraldo, se cayó, se cae totalmente eso, se arruina el plan. Entonces, Plyce, aunque como lo veíamos, de todas maneras lo van a tirar en la parte superior para terminar con esa torre y llevarse... Sí, viene llegando Fofo desde el carril central, así que está en complicación de subirlo, detienen completamente a Noskeren. Queda en una mala posición, a ver si es que se planta agresivo, está el daño de Kobe, desaparece en un instante. Ambos soportan, de hecho, terminan cayendo muy rápido en la pantalla. Uy, mira, Ojo con Hanna, atentos que va directamente en la posición a Noskeren. Tienen que utilizar el destello para ponerse en buena posición, incluso a fuerza su definitiva, pero entonces... Entonces, Noskeren no ha tenido la... Uy, Humanoid, complicado con la adquisición encima y el daño por parte de la... Ahora la ventaja en comparación a Kobe. Uy, ahí va de nuevo, en contra de Humanoid en el carril central. Estaba Visechache, pero no desaparecieron. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó con Hanna? Voy a llevar esta torreta exterior. Vamos a ver si J-Team puede defender. Sí, cuidado, que se van a poder llevar la torreta. Mientras tanto, Noskeren también prendía el acelerador. Viene llegando Hanna, desposición a Humanoid junto a Cersei, se que llevan con la torreta. Ahora se adelanta con todo Koala. Muy bien, le hicieron la pinta, pasó de largo. Hizo un golazo Visechache entre medio de los jugadores de J-Team. Y ahora queda en una mala posición, mientras que en la parte inferior, Fofo sigue en persecución del resto del equipo. Se terminan llevando a Visechache perfectamente en la parte superior del río. Se siguen complicando las cosas para... Está el Rey, quien por parte de Cersei haciendo su trabajo, van a poder llevarse tranquilamente a Rez, pero no es suficiente. O no, casi se lleva a intentar responder Visechache, que también está solo contra el mundo en estos momentos. Humanoid, mientras tanto, intenta responder con un poco de daño, pero no alcanza a darle a nadie. En la parte superior, Kobi podría terminar cayendo. Cuidado que se acaba aquí la vida de la Tristana, se acaba el daño de los jugadores de Splice. Humanoid solamente queda para intentar hacerlo imposible. No, podrían forzar una pelea de equipos para tener esa partida, no lo hacen así, quieren llevarse los tres individuos. Sí, vamos a ver si es que lo logran entonces por la parte superior, se viene la presión. Uy, Norskeren podría terminar cayendo. Fuerzan a utilizar su cronómetro para mantenerse en pie, pero termina cayendo de todas maneras. La torreta crítica en vida cae también, se que abre el espacio para que pueda entrar con toda la fuerza. J-Team, debajo, dentro de la base de los jugadores de Splice, se lleva la Humanoid también. Visechache intenta responder, Reyky por parte de Cersei, que no deja a nadie crítico. Cersei solamente queda un poco más complicado, pero por el daño de Kobi se adelanta Fofo también para controlar el daño en contra de esta Tristana. Visechache de línea frontal logra resistir lo suficiente para mantenerse en pie. Como un Kobi que puede llevarse ya a un asesinato, podría terminar llevándose un poco más. A ver si es que lo logra finalmente, solo se lleva, ahí va, va con la teletransportación hacia el carril inferior. Quiere terminar esto, Rey, a ver si es que puede tener, atento con el daño en contra de Norskeren. Desapareció y a Cersei en un instante. A ver si es que el Reyky termina haciendo un poco de complicaciones para el equipo de J-Team, pero parece que no. Fofo mientras tanto queda un poco herido, pero va ahora todo el daño en contra de Visechache. Reyky intenta hacer lo imposible, pero llegaba en posición Kobi para poder defender la base. El problema es que el resto del equipo empieza a caer. Solamente queda Humanoid en la pelea dispuesto todavía a defender el avance de los jugadores de J-Team, pero parece que tiene los días contados. Un golpe más, incluso los súbitos se van a hacer el trabajo. Fofo se adelanta, se lleva al asesinato y ahora está solo Kobi en contra del mundo, que tiene que hacer lo imposible para defender su base. No va a poder. Parece que no va a poder justamente. Se viene todo el avance de los jugadores de J-Team que se van.